La Guelaguetza se vive en cada rincón de Oaxaca. Primero se hace lavar, ya después le pongo la hoja. Nuestras faldas se han hecho de liensas. Son 18 liensas los que llevan en la parte de arriba. La china oaxaqueña ha sido parte de nuestra cultura. Siéntela, vívela, escúchala. Guelaguetza, encuentro con el alma de Oaxaca.